Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el avance del capítulo 46 de Café con Aroma de Mujer, donde veremos que Iván le cuenta a Lucrecia que estaba viendo la casa que le había comentado, por lo que Lucrecia le pregunta por qué no la llevó para ella también verla, y Iván, todo grosero, le contesta que no quería llevarla. Veremos por otro lado que William llama a Margarita para pedirle que se vean, pues le tiene noticias de su hijo Joaquín, por lo que Margarita se ve un poco angustiada. También observaremos que Aurelio llega para hablar un poco con Gaviota, donde le cuenta cuál es el apellido de William, quien al parecer tiene el mismo apellido de Margarita, pero todos se sorprenden cuando ven que Margarita justo estaba hablando con ese tal William, donde William le pedía que hablara seriamente de un asunto muy importante por resolver. Y por último, veremos que Gaviota muy enojada llega a donde ese tal William, quien se estaba escapando para decirle que acabó con la dignidad que tenían ellas en la finca, pues llevaban 20 años en esa finca y les iba muy bien, pero por culpa de sus mentiras acabó con la reputación de ellos dos. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de mañana, pero antes de irme quiero contarles un poco de lo que sucedió en el capítulo de hoy, donde vimos que Sebastián le comenta a Iván que quiere realizar una junta directiva con todos los que van a comprar el café, pero Iván no quiere hacerlo, y es que Sebastián quiere que todo se haga al derecho, por lo que no quiere tomar las cosas a la ligera como las está tomando Iván, pues Iván le va a tocar aceptar, ya que Sebastián está insistiendo mucho, y es que se le nota la cara disgustado que tiene al tener que escoger lo que su hermano diga. Pero hace una cara peor cuando ve que llega Carlos, y es que Carlos al ver a Sebastián dice que está muy feliz en verlo, ya que le contaron que él manejará ese café especial, y necesita a un hombre como él para ese café. Vemos que Marcela y Arturo hablan con Natalia, una mujer que tiene un restaurante casi en esa misma zona, quien les dice que no les incomoda que le monten competencia, pero sí les comenta que ese lugar está maravilloso para montar el restaurante, pues tienen unos paisajes espectaculares, pero también prueba el café y se sorprende, diciendo que todo será un éxito, por lo que Arturo le pregunta con quién trabaja, y ella cuenta que con su esposo, pues ese trabajo es más que todo para machos. Pero Marcela se pone un poco triste al escuchar esto. Vemos que William llega con Leonías y Gaviota para el pueblo, y le entregará dinero, pero Leonías no quiere recibirlo, así que William solo le da un poco, y cuando se van, Leonías le comenta a Gaviota que con esa gente tienen que poner mucho cuidado, por lo que Gaviota dice que sí, y que sí coincide con lo que ella piensa, tienen que poner mucho más cuidado. Vemos que Sebastián se acuerda cuando Carlos en el matrimonio de Iván le mostró una tarjeta de que trabajaba como comerciante, y no productor de café, por lo que al comentarle esto, Carlos le explica que él trabaja en varios negocios, pues le gusta hacer de todo, por lo que Carlos comienza a contarle un poco sobre el café, pero Sebastián nota que no sabe nada, así que Emilio tuvo que interrumpir, comentando que Carlos es un buen productor de café, que también trabaja en la empresa, así que Sebastián dice que encantado conocerá el supuesto café que tanto Carlos dice que tiene, pues Carlos sin miedo dice que se lo presentará. Vemos que William se está acordando que su hermano le decía lo buena mujer que era Gaviota, por lo que al parecer tiene miedo de lo que pueda pasar. Vemos que Bernardo entra a su casa y Julia lo ve, pero Bernardo le aclara que solo sacará unas cosas, por lo que Julia le pide que hable en un momento, pero para Bernardo todo está claro, así que Julia insiste, pues quiere hacerle una propuesta. Observamos que Gaviota con Carmen y Leonías hablan de lo de William, pues están seguros de que tiene algo que ver con lo que le pasó a Don Octavio, pero también con lo que se inventaron de ella, pues tiene mucha conciencia que se llama igual, y sabe que todo eso tiene algo que ver con los Vallejos, pero primero necesita preguntar bien el nombre para estar seguros de que sí es él. Miramos que Julia está hablando con Bernardo donde le habla incluso de que necesita ayuda, de que quiere que cambie, pero Bernardo le deja claro que no lo hará, que él sabe lo que está haciendo, pero Julia le explica todas las consecuencias que tendrá a él tomar ese rumbo, y Bernardo aclara que no tiene otra opción, que no sabe por qué es así, pero que desde que tiene conocimiento ha sido así. Y es que Julia le ha dicho que quiere que vaya a donde un psicólogo, donde Bernardo no lo quiere hacer, pues también ha intentado de toda costa que a las mujeres le gusten, pero ha sido demasiado complicado. Observamos que Iván se enoja con Carlos por meter la cucharada, ya que su hermano sospechará que no sabe nada de café, pero Carlos le pide que lo respete, que él sí sabe que está aprendiendo cada día más, pues incluso ya tiene comprado una tierra quien le certificó Leonidas, pero Iván se enoja mucho más al saber que contrató a Leonidas, ya que los puede descubrir, por lo que Carlos le pide que se tranquilice, que él tiene todo bajo control, y es que necesita conocer de todo eso, ya que está invirtiendo un dinero. Vemos que Julia le sigue comentando a Bernardo que puede ser un error lo que él siente, pues cree que es un mal ejemplo para sus hermanas, ya que él no podrá hacer lo que los hombres normalmente hacen, que es casarse y tener una familia, pero Bernardo un poco triste le explica que él también ha pensado en eso, pero que realmente no ha sentido nada por una mujer, así que al final Julia termina convenciéndolo de que vaya donde un psicólogo, pues si él definitivamente ve que no es capaz, ella lo entenderá, así que Bernardo aún así se quiere ir, pero Julia le pide que no lo haga, que muy seguramente ese muchacho no tiene la misma familia que ellos, pero Bernardo le aclara que tiene una familia muy buena, ya que lo apoyan, así que Julia se calma un poco más, pidiéndole que vaya en ese mismo día, a donde el psicólogo. Miramos que Gaviota sigue preguntándose sobre ese hombre, pues Leonías les pide que hagan las cosas discretamente, porque esa gente está muy peligrosa, y Carmen le pide a Gaviota que entonces mejor sí se vayan, porque no quieren tener maldillos con nadie. Vemos que Carlos habla con William pidiéndole que le consiga otra finca, como la que le certificó Leonías, pues los vallejos irán a verla, pero también le pregunta si ha pasado algo raro, por lo que William se acuerda de que estuvo con Gaviota, pero mejor le dice mentiras, explicándole que no ha visto nada. Pero William al final sigue hablando con Carlos de los arreglos de la finca, cuando se sienta al lado de la piscina a tomar una cerveza, y Carlos le pide que se quite de ahí, pues William no sabía que tenía cámaras instaladas. Observamos que Leonías le pide a Carmen que se vean a las 8 para ir al aeropuerto, por lo que Carmen está un poco asustada, pero mientras ellos terminan de hablar, Marcela llega para hablar con Gaviota, quien le pide que no hablen de Sebastián, que ella como que al final ya lo odia, por lo que Marcela respeta esta decisión, comentándole que ella tiene razón, y que no debe estar detrás de ningún hombre, pues la ve muy repuesta, y hasta toda arrozagante, pero Gaviota aclara que muy seguramente, es por algunos proyectos que tiene en mente. Vimos que Marcia llama a Carlos para pedirle que llegue rápido a Bogotá, que ella necesita que arreglen algunas cosas, por lo que Carlos le dice que ya casi llega, pero en realidad ya está en Bogotá desde hace rato con otra mujer. Vemos que Sebas sigue con sus dudas, pues no le gusta el negocio que están realizando con Carlos, ya que se nota que no sabe de café, pero Iván enojado le pide que se tranquilice, que no todos son como él de la ciudad, pues tiene que entender a los campesinos, por lo que Sebastián le pide que no le siga diciendo eso, pues él entiende, ya que está enamorado de una campesina. Vemos que Bernardo ya llegó donde el psicólogo, y le cuenta todo desde el comienzo, pues se acuerda de su escuela, donde comenzó a sentir por primera vez algo por una mujer, y es que el psicólogo le hace varias preguntas a Bernardo, y él se siente súper bien acordándose desde que de edad le estaban gustando los hombres. Vimos que Carlos invita a Iván a su apartamento para estar con otra mujer, pero antes Carlos aconseja a Iván pidiéndole que cuide a su mujer, que se dio cuenta que está teniendo problemas con ellas, pues Carlos le comenta lo importante que es una mujer en la vida de un hombre. Así que Iván al final termina contándole a Carlos por qué es que está enojado con Lucrecia, pues Sebastián se adelantó con un hijo, y ese hijo va a tener una herencia. Así que Carlos se ríe comentándole a Iván que pelea por nada, ya que él tendrá muchos más de ese dinero en pocas semanas. Vemos que Carmen y Gaviota están muy agradecidas con Don Pedro, pero también le preguntan muchas cosas de su hijo y de William, el agregado que tiene en la finca. Pero Don Pedro ya se está asustando con tantas preguntas, y Gaviota lo tranquiliza aconsejándole de que mejor muele el café, pues la amiga de Gaviota lleva un café acabado de moler donde sabe muy rico. Y es que en medio de esa conversación Don Pedro también cuenta que Don Octavio hace mucho tiempo le hablaba un poco mal de su hijo Iván, de que al parecer andaba en malos pasos. Y por eso no se quiere imaginar qué está haciendo con Carlos, quien también anda en muy malos pasos. Pues vimos también que Marcela llama a Sebas donde le cuenta lo que pasó con Paula, de que vio a Bernardo, y todo se lo contó a su mamá, así que se la llamará para Nueva York. Pero Marcela también le cuenta que vio a Gaviota y lo odia, pues está en el pueblo. Vimos por último que Marcia llama a William para pedirle unas macas de la finca que quiere poner en la nueva casa que tiene en Bogotá, por lo que William le pide a Marcia que si le hace el favor de hablarle a Don Carlos de una cosita que se le olvidó, pero Marcia le comenta que él está de viaje, pues ahora está sospechando que le dijo mentiras. Y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de mañana. Nos vemos en el próximo avance. Gracias.